mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video ando, ando medio, medio extraño, porque mi compa Abel que está aquí presente, mi hermano ¿cómo estás? Buenas noches. Este, pues, se quiso aventar el rollo andar con nosotros, dijo, la otra vez viniste, vi el en vivo, quiero vivir la experiencia, y pues aquí estamos, sinceramente, saben que soy muy poco de invitar a la gente, pero bueno, nos hizo el favor de conseguirnos el nuevo, el panteón, donde hicimos el en vivo, hubo muchas manifestaciones, y decidimos regresar, y de nuevo, mi hermano, muchas gracias, muchas gracias a la gente municipal, que nos dio, nos dio otra vez acceso, y como les había dicho, pues aquí está mi compa Bruno, lo han conocido algunas personas en Instagram, que estábamos haciendo lecturas de tarot, pero por cuestiones personales, él no había podido asistir, también va a ser parte del equipo, y pues bueno Bruno, este, preséntate para la gente que no te conoce. Ya estuve ahí con Benzema, haciendo unos videos, este, y pues no había podido venir, como dice él, pero ahorita vamos a ver qué onda aquí con el panteón, porque sí está, desde que se entra uno en la puerta, se siente, siente rarillo el asunto. Sí, 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 de hecho cabe mencionar, que Bruno cuando entró, dice, este, ya empezaron a erizarse los, los vellitos de, del brazo, como saben Bruno, practica la clarividencia, o, espiritismo, por llamarlo. Ok, espiritismo, y algo también que, que no conocías Abel, que también es, este, parte de, ¿no? ¿Lo practicas o...? No, lo practico, pero, digamos que es algo que ya viene arraigado de familia. Ok. De generaciones atrás y, ahora sí como dice mi tía, la que se dedica a esto, así es como él, estamos faltitos desde hace tiempo atrás. Ok. Pero bueno, también tienes el don de, de sentir. De sentir más que nada. Ok, y bueno, ¿ves cosas o no te ha pasado alguna experiencia...? De verlas así, que las tengas así enfrente, la chen, no. O sea, las ves con el rabito del ojo, pero ya más o menos te das una idea. Y aparte los signos con la piel y todo, ya te das, bueno, aquí hay una fregadera y... Y pues bueno, y para los que no, los que no sepan, pues ya está el chino, ya saben, fiel Sancho Panza, porque está, está, está como medio panzancito, ya lo ubican, ya hasta preguntan ahí en YouTube. Oye, el chino anda chistosito. Interesante, bueno. Interesante. Ah, pero leen los comentarios. Ay, claro. Y pues bueno, mis hermanos, vamos a darle, vamos a ver qué nos depara esta, esta exploración. Y porque ustedes lo pidieron, aquí andamos. Un poquito de incienso, para depurar más las energías, para que no nos toque tan pesado el asunto, porque si desde que entramos está medio pesado, y pues limpiense cada uno para que no les vaya. Límpianos tú, pues tú eres el. Ay, yo voy a cargarlo de todos. Ok, 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 dale, 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 dale. A mí sí limpia mi padre. Yo sé cómo está el rollo y... Esto lo hizo Edekson en el viernes pasado, saludos a mi compa Edekson. Y pues bueno, esto no... No lo sabía. No lo sabía. A tu cuenta. Y nada más para que no te vaya tan mal. Jajaja. ¿Chino? Chinovsky. Por cierto, Chino trae nueva adquisición para el canal. Y que muchas gracias a todos por... por las donaciones, y ahí está. Muchas gracias a todos los mis hermanos y a toda la gente que... nos está donando para mejorar equipos. Ya tenemos lámpara, ya tenemos cámaras, y pues bueno. Mis hermanos, pues vamos a empezar. Y Bruno, pues va a dar unas palabras. Recuerden que... que el... el... Vamos a darle la enagotada. Jajaja. No, pues yo... Bueno, primero, con mucho respeto y... Correcto. Así es nada más una exploración, es un camposanto, y es un lugar de descanso. Obviamente que lo que se vea, lo que se escucha, lo que se sienta, pues... no es muy santo que digamos, pues hay que tener muchísimo cuidado y mucho, mucho respeto, sobre todo. Porque sí, podemos jalar algo que no. Ok. ¿Listo, hermano? Ya está. Ya estás. Y bueno, vamos a darle, recuerden, no pisar las tumbas. Eso sí va a estar difícil. No, créeme que... Este panteón tiene... Te puedo decir que he estado en otros, y lo tienen muy, muy limpio, eso sí se los puedo reconocer. Para hacer con esto estamos caminando sobre tumbas. De las viejitas. De las viejitas. Pero bueno. Hay tumbas de aquí de mil ochocientos y fracción. Más pirámide. Mil ochocientos y fracción. Sí. Bueno, si recuerdan mis hermanos, en el en vivo pasado, se vieron muchas, muchas manifestaciones. Pero como dijo Bruno, venimos con todo respeto. Venimos a hacer lo que nos apasiona y... Venimos. Venimos. Es un trabajo, ¿verdad? Sí. Es una vela negra. Paso, paso. Se quedaron ellos atrás. Trabajas. ¿Hay trabajos? Sí. Chino, tómale... A la bestia. Nada más escuchen. Nada más escuchen, mis hermanos. Sí. Se empezó a... Poner tenso el... El ambiente. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí. Mira, estas son de las más viejas. ¿Estas son de las más viejas? Estas son de las más viejas. De hecho, las hacían así, en forma de la tauda por fuera de la tierra. Si te das cuenta, tienen la forma de la tauda. Sí. Ni el nombre se ve ya, ¿verdad? No, ya no se ve el nombre. Y las tienen bien descuidadas, por lo mismo. Son tipos viejísimos. Pero, pues, imagínate quién es. Perdón. Imagínate la familia. A lo mejor ya no... Mira, estas están más enteras. Ya no están. Estas están más enteras. Estas sí se alcanzan a ver el nombre. Sí, pero no. ¿Por respeto? Sí. Obviamente. Sí, sí, sí. También, mis hermanos, estamos en una zona que pasan carros. Abel, ven para acá. Cuéntame... Cuéntale a la gente lo que te dijo una persona cuando estábamos haciéndole en vivo, hermano. Mira, en pocas palabras, en el momento que ustedes vieron la sombra en una tumba de por allá, este señor iba caminando con su esposa del mismo lado de aquí de la... donde está el barandal del panteón. Y alcanzó a ver la misma sombra como si estuviese atravesando hacia la calle. ¿Como difuminada? No. Vio la sombra tal cual. Una cosa negra, como una persona con una capucha. Como si estuviese atravesando la pared hacia la calle. Pero al momento de que él lo vio y se espantó, pegó el brinco y la sombra se retrajo. Venga, sí. El... ¿Hermano aquí acostumbran a hacer trabajos? Sí. El son por lo mismo que les puse cuando al portón, pero los puse a la gente que le va. Sí, claro. Se brinca en los guardas, así como de calabro, pura telecelónica. Por eso es muy fácil de desplazar. Mis hermanos están muy tranquilos. De hecho, así empezó la exploración pasada. Porque estamos... Estamos en... En la parte... Ahora sí que más. Sí. Aquí. Sí. Pero es que ya estas son las que más... Más tranquila. Sí. Más tranquila. Sí. Sí. Más tranquila. Aquí donde viste tú no es perro, ¿no? No. Sobre en los perros de este... No, fue en la otra, hermano. En la de la esquina. En esta parte no alcanzamos a llegar. No se consiente, hay muchas historias. Ay, perdón, perdón. Por otro lado. Pueblo. En esta zona no llegamos porque no nos dejaron salir de allá, hermano. No, no nos dejaron salir de allá. Al chino sentía que... Aquí también. Chino, también sentías que te estaban... Que te estaban siguiendo, ¿va, chino? Sí. No te alejes tanto, eh, que no te escucho tan lejos. Aquí estoy. Ok. Esta ponte tiene una peculiaridad, eh. Si te atontas, te pierdes. Por muy chiquito que estés. La zona más... Más pesada. Más pesada es esta. Enseguida se siente el... El... El cambio de... De temperatura. Y aquí fue donde no nos dejaron salir y no nos dejaron salir. Estábamos sobre... Estamos llegando a las tumbas viejas, mis hermanos, que ustedes ya... Las que están hasta el fondo, son tres. 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 A la bestia. Nada, me empezó a... A dar un... Escalofrío. Escalofrío, wey. Pero en la mera columna. Ajá. Está bonito. Recuerden que venimos a todas las personas. Venimos... Personas, entes o espíritus. Venimos con... No con el afán de molestarlos. Venimos... A hacer investigación, que es lo que nos apasiona. Estas son las tumbas... Más antiguas, mis hermanos. Estas tres. Estas tres. De hecho, eran cuatro. ¿Te sabes la historia de estas tres? Hermanito, solo sé que están aquí desde antes de que yo naciera. Honestamente, no sé ni quiénes son, ni de dónde son. Nada. En absoluto nada. Desde acá. Fue de allá atrás. Sí. Bruno, ¿qué tal? Tocaron la puerta de acá. Sí, sí escuché, pero pensé que había sido otra cosa. No. Sí. Sí. Chino, ¿cómo vas? Muy bien. O sea, está ahorita tranquilo. Sí, está ahorita tranquilo todo. No. O sea, en lo que cabe. No. 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 No, no. 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 La espalda me empezó a erizar. Esta es la parte, ese mausoleo que está aquí, grande, mis hermanos. Es donde vivimos a la sombra, ¿no? ¿En esta? No. ¿Dónde? Fue en esta de acá atrás, mira. Allá. En esa del fondo. Ah, en esa. Ah, sí es cierto. A ver. Lo que vimos fue en aquella. Fue en esa de ahí. Yo vi una, yo recuerdo que no. No, ahí fue donde yo vi a la persona. ¿Adentro? Que, no, que se cruzó, que te dije, wey, pasó por detrás del árbol, ese árbol que está aquí. Yo me acuerdo que vi a una persona adentro y no me van a dejar mentir. Cuidado con la tumba. Sí, de hecho, de este lado vengo, bien pegadito. Los chistosos que se alcanzan a distinguir cuando es el ruido de la carretera, el ruido de acá. Sí. De hecho, sí, ya empecé, se empezó. Sí. Bruno, tienes, baja el tantito de la lámpara, ándale ahí. Tienes algún, alguna oración, algo así como para no despertar ni malintencionar lo que venimos a hacer. Pero así como para que se nos, se nos manifiesten. El que estés aquí ya implica el hecho de que traigas luz. O sea, mira, por ejemplo, lo curioso es que es luz fría y es mucho bicho. Pero en general esos bichitos van, sí, sobre la luz, pero la luz caliente, porque es lo que buscan. Entonces es lo que está raro. Pero... ¿Y si te das cuenta cuando entraste vía aire? Sí, ahorita... No, y es que cuando... ¿Cuándo...? ¿Qué onda es? ¿Lo escuchaste atrás? Sí. ¿Una risa? Sí. Son abejas, son abejas, son abejas, son abejas, son abejas. Quítate, 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 quítate. Quítate, quítate. Uf, está mal. ¿Te trabó? No. ¿Te trabó, no? Comper, 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 comper. Y aquí no hay enjambre. ¿Todo bien, Chino? Sí. No me pico ni una. Ay, me casi indecido. ¿Qué? Aquella de allá se asomó, güey. ¿Trabó? No, no, está muy... Sí, están muy alborotadas. ¿No hay enjambre entonces? No, aquí no. ¿Y ni por el agua? No, mira, mira, mira. Graba, graba, graba. Vamos. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, está aquí. Güey, güey, pues vamos a movernos, vamos a movernos. Les dije que esta, esta es, esta es para mí, güey, donde hay más manifestaciones. Mira, aquí fue donde yo vi que se cruzó del lado derecho al árbol. Exacto, te dije que eran esta, güey. Pero lo que tú viste fue en la de allá adelante. Yo vi una persona adentro. Que fue cuando lo rodeamos. Exacto. Fue en la del fondo. Te digo porque caminamos todo esto de aquí hacia allá. Esta es la, esta es la, esta es la, la parte más pesada. Créeme que a veces me pongo a ver arriba en los árboles, pero con la intención de ver algo, pero el último voy a decir como de no, 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 gracias a toda la gente que donó, vean nada más, se ven espectacular por las luces. Escucharon como risitas por allá, hacia allá. Esta es la más pesada, hermano. Sí, es cierto, chile, es aquella. Vean, en aquí ya fue. Sí, es cierto, sí, es cierto. Pues vamos para allá, métete por ahí. Sí, métete. Gracias. Bueno, gracias. ¿Están pegando? Atrás, güey. No. Atrás de allá. Sí. Allá, 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 escucha algo de nuevo. Y ya se me erizaron los pelitos, ¿verdad, mis hermanos? Ay, qué tío. A veces digo, qué chido, nunca la intención de que, de ofender a alguien que diga, ah, es que vas buceando adrenalina, ¿no, mis hermanos? No, 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 no. No, 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 no. Es que la zona es pesada, porque tú sabes que aquí es un hogar de gastar. Sí. ¿Qué mal rollo? Que como en las fotos de las personas que producen En el canto ¿Tiene un ejemplo de celo? ¿En la foto? Sí Sí, es lo que luego digo Torres y el chino, yo O Bruno En este caso, sale una foto Y Luna la foto Sí, la mayoría Sí, la mayoría Terminale porque Donde te empiezas a parar Se te empiezan a juntar Uy, güey A la bestia Alguien que nos está viendo De aquí Hacia adentro Y no pueden entrar Porque vean Está completamente cerrada Torres Si se llega a ver Era una personita pequeña Blanca Que nos estaba observando Y mis hermanos Si me siguen en Instagram En el video que hice con Edekson Se vio una persona arriba Del plafón En la universidad Y muchos dicen Está truqueada ¿Cómo vas a truquear algo Si estás en vivo? Aquí se siente el cambio Aquí se siente super frío Sí Aquí se siente super frío Y está sudando Sí Pero está sudando frío Pero cuando nos ponen Son las orejas de allá Acá no hay enjambre Es lo que te iba a decir Acá no hay enjambre Salimos de la zona Y no hay nada No sé si es que Nos están ahuyentando Por algo A ver O alguien se ha hecho Perfume de más A ver Bruno Ven para acá Bruno Espérame No me he bañado Tampoco No ¿Tiene algo que ver Las abejas? Pues es que La energía se manifiesta En muchas cosas O sea Pueden ser cualquier Tipo de animalito Que son susceptibles A eso O sea Si se hace raro Porque ni siquiera Hay árboles Para que digas tú Que hay un enjambre Todas las tumbas La verdad El panteón Está muy limpio Sí Entonces No hay manera de Y lo que te decía O sea La luz es fría No No hay como que Una explicación Si alguien sabe Pues que nos digan Y que nos quiten Esa parte de De duda Déjenlo en los comentarios Alguien que sepa Acercar el tema Así que muchas personas Que nos siguen Saben perfectamente Que Que novato No soy Pero pues tampoco Soy un erudito Un erudito En En este Sobre el tema Fue un Yo también O sea Pero viene de aquí De aquí De por los árboles De ahí No No Vamos a la parte Donde la gente Decía Que cuando estábamos Pidiendo el video Había una persona Atrás de nosotros La 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 parte En la que vamos a ver Es la De La parte nueva Del panteón Por así decirlo Se tuvo que abrir Una parte nueva Efectivamente Ok Porque Ya había mucha Gente acumulada Si te das cuenta Está muy acumulado Acá Si Y está en un desorden Lo que le está pasando Igual a la parte nueva El chistoso de la parte nueva Es que tiene un río Atrás de un metro De distancia ¿Un río? Sí, un río ¿Por qué no lo habías dicho? Lo preguntando Sí Oye Tiene un río Un volcán cerca No manches Un río Ok Escúchame Y ahorita como está lloviendo Se escucha más De hecho es un nacimiento de agua Nosotros estábamos sentados aquí Mis hermanos La mochila esa Es de la cámara nueva Y atrás Decían ustedes Que había una persona Atrás de nosotros Si se van en vivo Al final Estábamos hablando Ajá Te dije que había bandas ¿Sí te acuerdas? Sí Y nos agarran apedradas Ayer que tiraron Sí Y puede el árbol hacia abajo Y vamos a ser honesto Es un cedro La semilla del cedro No cae con esa fuerza Ajá Eso te iba a decir Vamos Perdón, perdón Adiós Hey ¿Está arriba? Sí Escucha en el río Escucha en el río Sí, sí, se escucha Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Esa es la parte Nueva Nueva, más tranquila Ese día ¿No llegamos hasta acá? ¿Vachino? Sí Pero llegamos a ir por la sur Ok Ok Lo doy ¿Cómo andas de batería? Ok, ahorita se cambie Gracias a toda la gente De nuevo, gracias Porque sin ustedes No hubiéramos podido comprar La nueva cámara Vean nada más Qué hermosura Es un Aquí se siente muy, muy, muy tranquilo Lo que dice es que Llevas eso de ahí ¿No? Al principio Es que lo nombrabas ahí Que veía algo Ajá Sí, había como una Ajá Como un plástico De algo, ¿no? Ajá, como lo de las coronas Ándale Pero si vienes así Y ves esas cosas Y te saca uno Sí, pues Venía yo así Estaba yo y bueno Qué hace calor Qué hace calor Sí, ya se me dio Otra Cambié la cámara Mis hermanos Pero ya está acabando Y empezaron a Alborotarse las aves Vamos de nuevo Me gustaría que se manifestaran De una manera De una manera muy Muy, muy, muy sutil ¿Todo bien? Sí ¿Sabes lo que te digo? De que se apilaron de más De estos de aquí Ve cómo están Ve cómo están Campana Campanita ¿No escuchaste? Sí Una campanita Si escucho por ahí Una campanita, güey No sé si se escuchó O se captó Pero pueden Una campanita, güey Sí No sé si se escuchó No sé si se escuchó No sé si se escuchó No, no, no. Me está... Esos eructos son de Abel, mis hermanos, como le dije a Abel. También es... Tiene dones. Hoy no he sentido... O sea, no he sentido... Tan... Tan, este... Tan atacado. ¿También? Está tranquilo. Sí, está tranquilo. ¿Será que venimos más? Sí. ¿Escuchaste? Sí. Bruno, ¿ibas caminando hacia allá? Sí. Ahí enfrentito de ti hicieron. No se lamentó, es como un cajido. Un cajido. Como un cajido. ¿No lo escuchaste, Bruno? No. No. Por aquí, por aquí. ¿Están eructando? Sí. Ok. Tú también. Yo creo que ustedes... ¿Para empezar a traer protección al chino? No. Ok. Yo sí traigo. ¿Y el cámara? Hasta de más. Está durmiendo el pie acá. A ver. Está durmiendo el pie. No traigo la protección. No traigo la protección. ¿Escuches? ¿Qué güey? ¿Como... ...grujido? Sí. Eso es el cañal. Ahí hay un cañal, ¿verdad? Sí. Es un pelito todavía, pero sí Otra vez Hey, la cachucha Acá Ah, la salga Sí, otra vez ¿Qué? Vamos a la veja Ah, es que como escuché un grito Dije, ahora qué show A mí no me ha atacado A mí no me ha atacado Sí, sí, sí Le voy a dar ya el animal Le voy a dar un pan ahí No hay que acercionar Por eso la mente ahorita Ve lo que quiere ver Lo que quiere ver ¿Ves? Fotos Y ese señor tenía cara Como que no me voy a hacer Sí voy a volver a quedar lo mismo hoy si está muy tranquilo para mí pero para mí si ese día pregúntale como anda al chino de nuevo vuelve yo estoy con esa con esa con esta tumba donde aquí en la cruz de la cruz de la cruz de la cruz las que tienen las que tienen a la vez estas a ver agarra esta alumbra ya chino estas son para son papi ¿le puedes poner eso? ¿a que la lámpara? no tengo que hacerlo así wey no en eso también wey a ver ponle más o menos ojalá bestia si wey se veía clarito perdón por la toma pero si se veía clarito aquí en esta cruz ok chino lo checamos lo checamos lo checamos te digo que es esta esta es la tumba por aquí no por aquí no por aquí no si se veía clarito hasta la mano sacó wey hasta la mano sacó carnal no lo pez oye 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 que perro están chillando vuelo lejos wey apa aventar no mal te digo algo que esta tumba tiene wey te digo algo que esta tumba tiene wey vamos a hacer acá estas también son viejísimas eh cual es? estas? acá acá esta ah ok si pero ahorita vamos ahorita vamos esperte si están abiertas y quieres ver las más viejas de aquí? si cuáles son? el estilo de estrellas vamos cuáles? si si vamos digo si es que todavía si no no te separas si 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 que pedo wey volví a ver a alguien aquí al puro reflejo wey al puro aquí adentro de la tumba es que yo siempre ando así wey falta el aire te falta el aire? si arriba 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 muévete 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 de aquí wey ah ya espérame vete con Abel 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 Ay, estaban tosiendo acá adentro. Permiso, permiso, permiso. No, huele a madres. Güey, estaban... Tosiste tuya adentro, tosieron, güey. Te lo juro, te lo juro. Ay, güey. Esta puta madre. Y se me olvidó el agua bendita, bro. ¿Traes? No. ¿Te quieres salir? Ya, no. Güey, ¿estás bien, seguro? Sí, güey. No sé qué madres vaya allá. Pero pesta, madre. Dios, güey. ¿Seguro estás bien, bro? Sí, güey. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Atrás de nosotros. Sí, también ya lo vi. Güey, están cantando. No mames, güey. Sí. Abel, tu tía no hace este tipo de cantos o algo así. No. Ah. Aquí. Esta. Sí, ya está, ya está. Esta definitivamente. Sí, se ve muy... ¿Exorcizada? No, se ve muy vieja también. Y chingo, mi madre, si no es exorcizada. Pues no. Pero estaban cantando, mis hermanos. Si escucharan, la neta, estaban cantando. Y estamos completamente solos porque este panteón tiene que abricarse una malla como de tres metros. No, 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 es esa aquí. Esa lámpara. Sí, güey, es esa aquí adentro. Esa lámpara. Está que... No, no, no. Tienes otra de mano, dale una de mano. Porque cuando lo tomo a él, güey, como que... Porfa. Sí, me alusta también, güey. Sí, sí, sí. Baja la cámara. Tú también, güey. Ándale, a un lado, güey. Bruno, ayúdalo. Ah, tú traes la lámpara, güey. Ya han tres veces que me dice la grabación del video se ha tenido automáticamente. A mí también se está pare y pare. A mí no. Yo tengo continua. O sea, en cuanto se me para lo vuelvo a poner, güey. No, está bien, está bien. Pero te digo... Ya, güey, le estamos agarrando la onda a esto. Mochila, trae, trae, Bruno. No, traigo una mochila. Atrás trae Bruno una lámpara de mano para que ve... Trae la lámpara de mano. Yo te lo di. Ah, güey. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, güey. ¿Seguro? Sí, me llegó un puta peste a madres allá. Sí, pero te estabas poniendo mal, güey. Y empezaron a cantar y ya se te pasó. Mira, yo pago la conajera y yo nada más me pego a las luces de ustedes. Hasta canté Oaxaca. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? Sí, pero es que como vengo así... No puedo estar... Correcto, correcto, correcto. Pues prendela. Nomás que cuando me veas, güey, hazte un lado para que no... Ándale así, para no quemar igual, Bruno. Con el flash ese, aunque sea pequeño. No te alcanzo a ver lo guapo que estás. ¿Seguro ya está bien? Sí, bueno. Dale. Mira cómo se hace la cámara. Grabalo, chino, grabalo. Mira, 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 mira. Grabalo, chino, grabalo. Sí, sí, sí. Mira. Nada, sin la luz, sino eso, porque si no... Aquí le enfoco. ¿Ya se apagó o cómo le quiero? Tócalelo, papá. Tócalelo a la pantalla. Ah, ok. Caminamos, caminamos, güey. No manches. A ver, dijiste, vamos a esa parte que está más pesada ahí. Se cambia, ¿eh? Sí, güey. No manches. Pero, ¿sabes qué fue? Sentí claramente que me se hubiese golpeado en el sombra. Aquí está muy reducido el espacio. Con permiso. Tú no acostumbras venir tan seguido acá, ¿verdad? Por eso les digo a veces, mis hermanos, que... Que si vienes... O sea, a ver, vino con todo respeto al mundo, pero... Si vienes... Hermano, es que si vienes un poco débil, aparte, vienes de la chamba... Es eso. También, espiritualmente, andas a lo mejor bien, pero ya el cuerpo te está. El cuerpo... ¿Cómo que corrieron allá atrás? Perfecto, déjalo. Ni modo, sí, güey. Ahí hay otra cámara, ¿eh? Llévate esta, si quieres. Pues yo estoy con el celular. Sí, el... Ay... Sube la cabeza. Sube bien, no manches. Va bien, va bien lagueada, güey. Es que no sé qué es lo que tiene, te digo. Ay, nomás. Párala. De arriba, 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 arriba. Problemas técnicos con la cámara, mis hermanos, no se preocupen. Todo, todo, todo bien. Se volvió a trabar, mira. ¿Qué pedo? No, se traba. Ey, Abel. Güey. ¡Abel! Bueno. Abel, dale espacio, ¿eh? Güey, es... Abel. Seas. Abel. ¿Qué es? ¿De qué? ¿Te quedaste todo ido? ¿Te quedaste viendo? ¿Te quedaste viendo en la parte de atrás, güey? De allá. ¿Te quedaste viendo allá, güey? No mames, Abel. Uy. Abel, ¿te quedaste viendo hacia un lado, güey? Lluvia. Para ir a moverse. Sigue la guía, güey, güey. Y me marca reparando archivos. Dale, 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 dale. Fíjate. Quita, quita, quita. Para que vean. Camina. Camina, 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 camina. Sí, güey. Déjala grabando. No, déjala. O sea, prende y apága de nuevo. ¡A la bestia! ¡Qué pe... Se soltó la lluvia. Y los relámpagos, mis hermanos. Muy quieto. ¿Qué? Allá. ¿Dónde, güey? Hacia el descanso. Alá. Chino, que no se mojan las cabras. La GoPro, sí. Es contra el agua, güey. Huye, huye, huye. Sí, está. ¿Sí lo escuchaste? Sí. ¿Lo escuchaste, Bruno? Sí. Estás todo, estás todo. Güey, relaxe. Sí. ¡A la bestia! Se escucha clarito. Se escuchó clarito, güey. Sí se ven. Ve, güey. Déjala, 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 déjala. Grábala porque... Ya se está. Algo tiene que estar... Algo tiene que estar interfiriendo con las... Cámaras. Cámaras, güey. Sí, güey. Quiero grabar para no verte, eh. Ya está... Ya está abriendo la lluvia. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Me empujaron. ¡Verga, verga, verga! ¡Fácil! Me empujaron, güey. ¡Qué pedo! Ahorita me empujaron, güey. ¡No mames! Sí, güey. Yo dijiste, vamos al descanso. Ya venimos, güey. ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! Muévanse, muévanse. Vean, 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 mis hermanos. Ya empezó la lluvia. Y las cámaras no se pueden mojar, no se pueden mojar. No se hace. Voy a parar tantito, voy a parar tantito. Ahí está bien, ahí está bien. Mira, ahí veo, güey. Ahí está. Se desfasaba. Tenemos que checar eso, güey. ¿Todo bien? No. Ah, sí, sí, sí. Pues pégale ahí. No, estoy grabando acá, güey. Pues ya guardaste. Por eso ya no se puede mojar. ¿Qué te pasó? No sé, güey. No sé, güey. Pero no sentí manos, güey. ¿Entonces? Entonces, ese puta palo. Yo cuando volteé estaba hincado. Yo cuando me agarraron con un palo y mocos, güey. Aquí en esta parte. Pero... Te fuiste, te fuiste bien, canijo, ¿eh? Güey, te quedaste. ¿Sí o no? Te quedaste así. ¿Y qué pedo? Está viendo algo, no sé. Sí, yo también me quedé, güey. Sí, hasta te alumbré, güey. Te alumbré, carnal. Y después, te trambucaron. Venía atrás de ti. Pero es que no fue trambucada. Realmente, realmente, güey. Sentí cuando, como si algo lo hubiese empujado porque me... Me dio de lleno. O sea, me dio de lleno. Güey, pero me hagas muy susceptible, güey. No sé, güey. Como te dije, que bueno, todavía para lo hacernos bien. Desde ahí empezaste. No mames, güey. Me llegó un edor, un edor. Será porque tengo la nariz tapada, pero no sé, güey. No, yo tampoco. No, yo... No, me llegó un edor feo. Y fue donde empecé, ¿verdad? Sí. Le digo a él que están sobre ti porque tú eres más sensible. Porque otras veces que hemos ido a grabar, o bueno, la vez que te acompañé. O sea, se te enchinaba la... A mí era el que andaba. Sí, sí. Se me enchinaba la piel y se sentía y se escuchaba. De vez que nos espantaron y eso. Sí. Y ahorita yo vengo tranquilo. O sea, sí siento, sí, sí. Mira. Sí, sí. Sí se siente, sí todo. Y cuestiono, ahorita yo no siento nada. Pero... ¿Tú no? No, no, no. Empezaste a eructar allá. Ajá, bueno. Empezé. Pero es en la parte donde yo te decía que estaba pesada, que están los cedros y tú dijiste que no. Uno eructa y saca los malos aires. Sí, sí, sí. Pero... En la segunda vuelta saliendo aquí empecé yo como loco. A lo que lleva con lo de cuando se cayó, cuando se cae alguien, tú sientes como que... Espérame. Como si... Pues ya se cayó y aquí lo agarré. No, se sintió como que iba disparado. Güey, no mames. Claritito pasó alguien así, si hay algo vestido de blanco. No chingues, cabrón. Porque lo vas a hacer a la madre. Vean, mis hermanos. Bueno, estamos acá. Pero, pues, obviamente las lámparas no se pueden mojar. Unas y otras, ¿no? Pues bueno, Chido, ¿cómo te la pasaste? Pues... Sí se siente la pesadez en la parte de... De lo mismo del en vivo. Que es en la parte de los árboles con las tumbas antiguas. Sí, sí, sí. Ahorita lo que te estaba explicando con él fue que cuando, bueno, cuando alguien se cae atrás de ti, pues sientes como que se va. Sí. No, aquí fue como si le hubiesen disparado porque me movió. Pero vas a escuchar el... Como un golpe seco. A mí me movió. Porque fue un golpe seco. Me pegaron esta parte de aquí como si hubiese agarrado con un palo y un mojo, güey. Y, güey, lo primero que veo es el chino, güey. Sí, ¿no? Y cuando, güey, qué rápido fue así como que qué pasó, qué pasó. Sí. O sea, ahí se sintió así el empujón, vaya, que el empujón que le demarcaron. Es otro puto pedo a esta madre, güey. Pero te dije que no es para todo. Te dije que no es para todo. Así, este, llega a tu casa, carnal. Si tienes incienso, como hizo Bruno. Sí, ¿no? Este, barrete, ¿se dice? ¿Una barrida? Está toda una barrida. Mirate, carnal, porque si van, eh, sí. Uno, no contra los otros. ¿Soy yo? Tranquilo y sin hacer mucho iris, pero sí se siente muy pesado. ¿De qué entras? ¿Se cambia? Vi dos, tres cosas allá que... Pues, hasta que realicemos los videos, vamos a ver qué es, pero... Cabe mencionar. Cabe mencionar, no es cierto, ahí me meto más chino. Este, Bruno compré un cuenco. Los que no saben qué es un cuenco, Torres, ahí le ponen la mochila. Ahí le pones, ahí le pones, ahí le pongo a Torres, ahí le pongo a Torres. Y que le ponga a Torres. ¿Sí? ¿Lo pones, Torres? ¿En la mochila? ¿Aquí? Perfecto. Lo pones, bueno, o sea que... Ya está de rene, creo. Sí. Ah, pues sí. Digo, ya para que Torres... Pero bueno, cuenta, Bruno, qué es un cuenco y para qué sirve. A veces es para alinear energías y para tomar cosas, pero, o sea, no recomiendo yo que lo toquemos aquí. Ok, aquí, pero en otro lado, o sea, que lo... En otro lado es para quitar lo malo. O sea, tú tocas el cuenco y le das así, como el casita. ¿Qué tal de qué es el marzo? Espérame. Ándale, ahí le pones. Sí. O sea, tú lo pones y... Ese es un cuenco, mis homogas. Y la vibración limpia. Limpia. Si tú tocas de aquí hacia acá, abres. Si tocas de aquí para acá, cierras. Ok, entonces mueve muchas energías que... Aquí no es recomendable. Por ejemplo, ¿vamos a un hospital, sí? Pues, si quieres... Mira, para eso, para eso estamos. Se supone, se supone que el cementerio o el nombre es Camposanto. O sea, es una tierra sagrada donde vas a descansar. Entonces, lo que ves, lo que se manifiesta, lo que aparece, eso, ni es santo, ni está descansando. Entonces, pues no te sé decir si lo vas a aplacar o si lo vas a alborotar. Pero si quieres que se manifiesten, es una buena opción. Pues sí, sí es una buena opción para... Bueno, eso lo vamos a poner en práctica. Ya lo compré para eso, mis hermanos, porque, pues, obviamente también tenemos que adentrarnos un poquito más en todo este rollo. Bruno me dijo hoy, no es recomendable sus... ¿Cómo se dice? Sus motivos debe de tener, pero de que se va a hacer, se va a hacer. Este, mis hermanos, pues bueno, a ver, muchas gracias, hermano, por darnos la entrada otra vez aquí, güey. La neta, no me gusta que te pusiste así mal, güey. Porque realmente te fuiste en un instante. Tú dices que no, pero te fuiste, hermano. Y sí me sacaste de onda porque tú me dijiste que estabas preparado para esto. Sí, pero es otro pinche en él. No, 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 y a eso es lo que venimos, güey. Sí vi cosas, pero lo que me sacó de onda fue lo tuyo, güey. Y hay gente que me está diciendo, invítame. Y yo prefiero traer al chino que ya lo conozco. Y no quiero que la gente vaya a pasar un mal rato, güey. Porque la neta, si te hubieras pasado mal, ¿qué hago? Sí, no. ¿Dónde corro? Honestamente, para vivirlo sin carne propia, no se los recomiendo. Uno que está no acostumbrado, pero convive con ciertas cosas, la neta, no está chido. Sí, pero bueno, estamos acostumbrados a una limpia que nos van a tallar y todo eso de relajo. Pero la neta, por eso les digo, mis hermanos, no es para todo el mundo. Hay que tener mucho conocimiento, experiencia más que nada. ¿Tú ves tu primera exploración? Sí. Entonces. Bueno, está conmigo, pero sí. Ok, pero entonces yo no quiero que algo más pase con alguno de los vencer hermanos. Y con toda la gente que me pide venir a una exploración. Piénselo antes. Yo les digo, vívanlo en carne propia, pero no conmigo, porque no me quedo a ser responsable. Dale, chino, ¿algo que quieres decir? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, sí, sí me sacó de onda la parte en la que él se fue. Sí. O sea, él se fue, él dice que no, porque pues quizá no estaba en sí. Pero él se fue, ¿qué te gusta, dos minutos? Sí, güey. En la que le hablaron, le hablaron. Sí. Yo todavía dije, bueno, le hago espacio. Y empezaron a rezar, güey. Empezaron a cantar. A cantar. Estaban cantando. Y Bruno le pasó a la mano así. Pero bueno, Bruno, ¿cuál te la pasaste? Bien, bueno, primera vez que venimos por acá. Yo y yo vengo por acá. Sí, sí, sí está muy acá, amigo. O sea, no se siente pesado como en otros lugares. Yo creo que ahorita nos limpió aquí mi compadre. Porque sí, por la mejor parte. Pero sí, o sea, este tipo de lugares es con muchísimo, muchísimo respeto. Porque pues es el lugar de descanso de las almas, de los puertos. Y no sabes qué te pueden mandar por ahí. Recién entrando, habían unas velas negras. En Chino captaste el trabajo, ¿va? Sí, sí. Y la verdad. Y el cementerio se ve bien limpio. No, eso sí, mi respeto. O sea, es lo raro que, por ejemplo, hay mucho bichito y está limpio. No hay basura. O sea, que igual, yo me equivoco, no hay un natural para esta zona o algo. No sé, ojalá sea así, pero sí te saca de onda. Sí, se oyó los gritos de la niña. Se oyó que estaban rezando, se oyó que estaban cantando. Se oyeron ruidos, tiraron algo. Del árbol. Del árbol. Sí. Y yo te apuesto que ahorita nos seguimos andando, si se pudiera. Pero cuando está la lluvia, ya no sepamos a las cámaras. Ya no sepamos. Ya no sepamos. Entonces, yo creo que ya es como que un aviso. ¿Saben qué? Hasta aquí. Se las dejamos baratas. Querían venir a conocer. Querían venir a andar. Ya escucharon. Ya vieron. Pero ya, lleguen. O sale. Y antes de que sea medianoche también, ¿por qué? Sí. Bueno, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en un video más. Cuando no haya pesca, se los voy a decir clarito. Cuando no haya pesca, van a tener dos videos paranormales a la semana. Dos. En este caso no hubo pesca. Posiblemente tengan uno o dos. Uno en tres semanas. Y el viernes es sí o sí de paranormal. Así que ahí estamos. El chino, pues ya saben que siempre no me va a acompañar. Torres. Hermanito. Yo sé lo que estás pasando. Ya lo viví. Pero cuídate. Nos vemos pronto por acá. Se vienen locaciones chidas. Y todos los que me están pidiendo Casa Cortés, Están, que la Condesa, aguanten. Que esto va lento. Gracias de nuevo a todos por la cámara. Bueno, a Luis. Y por la cámara que todos los vencer hermanos hicieron posible. Y con las donaciones. Héctor Arce, mi hermano, hasta Estados Unidos. Muchas gracias. Mi compa, Antonio, hasta Sonoma. Que toda la gente, a Mau. De Honduras, Honduras Handy House. A toda la gente, que chido. Richard, hermano, gracias. Siempre cooperando para la causa. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.